Durante la primavera, se produce el apareamiento de las sepias. Tras la cópula, la hembra fecundada, deposita los huevos sobre zonas protegidas, como pueden ser pequeñas algas, ramas, etc. El embrión, tarda entre 2 y 3 meses en desarrollarse. Cogí un huevo ya desarrollado y lo abrí con mucho cuidado. Como podemos observar, en su interior ya se encontraba la pequeña sepia, lista para romper el huevo y salir al mundo exterior. Vemos que se encuentra rodeado por una membrana la cual está llena de líquido. Esta deberá romperla para poder ser libre. Si lo observamos más de cerca, vemos que una vez se liberó del huevo. Todavía tiene el sacovitelino en la boca, el cual le aportará alimento durante los primeros días de vida. Posteriormente, se alimentará de larvas de pequeños crustáceos.